¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy les traigo un nuevo vídeo. ¡Oigan! Estoy bien contenta, bien contenta de estar aquí con ustedes. La verdad es que grabar un videíto así me hace recordar esos viejos tiempos cuando empezábamos con el canal. Y justo esto veníamos a platicarles. Llegamos a 50.000 suscriptores. Todo esto, pues gracias a ustedes. Yo estoy bien contenta, bien contenta. No habíamos platicado del tema porque estaba juntando todo esto de los kits que vamos a sortear. Había mucho trabajo, estábamos con todo esto, pero ya llegó el día de hoy. Vamos a ver todo esto de los sorteos. ¿Qué vamos a regalar? ¿Qué pasos vamos a seguir? Pero antes que nada agradecerles. Agradecerles muchísimo a ustedes porque yo sé que suena muy repetitivo esto, pero sin ustedes esto no es posible, en verdad. Si no hay alguien que te apoye o le guste lo mismo que a ti te gusta, esto no crece. No crece, no hay una comunidad. Y gracias a Dios, gracias a la vida me he encontrado a 50.000 personas que le gustan exactamente lo mismo que yo hago. Que quieren seguir, salir adelante, que quieren poner su negocio. Porque poner un negocio es desde que compramos una mascarilla y ya se la vendemos a alguien. Ya desde ahí somos emprendedores. Yo hace mucho tiempo, ya después les contaré ese chisme, cuando yo empecé el canal. Me emocionaba muchísimo ver a esta persona que yo veía. Quería ir a comprarlo todo, 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 todo. Yo creo que sienten lo mismo cuando ven mis videos. Muchísimas gracias a todas las personas que me felicitaron. Esto fue el día 31 de diciembre del año que pasamos, justo 7 minutos antes de que empezara el año nuevo. Yo pensé que ya no lo logramos porque nos faltaban como 10 suscriptores. Y esto pasaba muy lento, muy lento, muy lento. De repente fueron 6, de repente 4 y digo, ya esto se acabó. Pero sí, lo logramos. Muchas gracias a mi familia, muchas gracias a la familia del señor Limón, que también nos ha apoyado muchísimo en este proyecto. También a los proveedores, a los proveedores que somos un equipo. La verdad es que he conocido personas excelentes. Somos un equipo y somos una familia. Muchísimas gracias a todos los proveedores y al señor Limón también. Bien, tenemos otra cosa que festejar y esta es que el día de mañana, 5 de febrero, cumplo 3 años en el canal. Yo sé que ahí YouTube dice que desde el 2016 yo creé el canal, pero ya ven que son esas cuentas que creas para ver videos. Yo empecé a subir videos justo hace 3 años. Yo el primer año casi no lo cuento mucho. Yo sé que, pues sí, ¿no? También vale, pero no lo cuento mucho porque subí como 3 o 5 videos y eran de compras. La verdad era cuando yo podía ir a comprar, ¿no? Porque no siempre se podía. Segundo año fue cuando creció esto. Y pues bueno, a lo que venimos. Van a hacer dos sorteos aquí por YouTube. Vamos a regalar dos paquetes. Con esto pueden iniciar su negocio. Van a hacer uno en Instagram y el otro va a ser por Facebook. Van a hacer reglas totalmente diferentes. Bueno, y agradecerle a todos los proveedores que nos ayudaron, que es Juguetería y Novedades Bayroncito, Juguetería Mickey, Juguetería El Peluchón, Novedades Pau, Novedades Alecita, que todos ellos se encuentran en San Ciprián, Coméxico, Eva Light, Novedades Iván, Papelería Yami, Novedades Lascano, Moñito Sanita, Novedades Evelyn, Sandalia Saralín, Artículos de Electrónica Ginazo, A Iblomet, también a Joyería Gutiérrez, a Librito Feliz. Muchísimas gracias a todos por cooperarnos. Vamos a ver lo que se pueden ganar aquí en YouTube. Consta de pues varios artículos de papelería, unas sandalias, unas chanclitas, también bolsas, muchísimas bolitas para el cabello, moñito, cositas de joyería, de Joyería Gutiérrez, libros, libros que nos regaló igual este Librito Feliz. Entonces, mochilitas de peluches de novedades Lascano, mucho juguete, mucho dispensador, todas estas cosas se las pueden ganar. Y el segundo kit, consta del segundo kit, es todo esto muchachas, mucha papelería de papelería Yami, muchos juguetillos, plumas, bolitas que son de novedades Iván, los monederitos también, bien baratos, ahí vayan a ver el video, también baratos. Cosmetiqueras de Coméxico, hay un poquito de joyería, sandalias, pantuflas, moñitos de moñitos Anita, esta mochila de peluchito de novedades Lascano. Este es un balón, este de aquí es un balón. Miren, juegos de palabras simples que ya saben que es del Librito Fénix, todo lo material didáctico en Librito Feliz. También ese pulpito creo que nos lo dio en novedades Evelyn, del peluchón también, este ya saben que manejan muchos de estos en novedades Alecita. Todo esto se lo puedes ganar. El sorteo empezará este día lunes, subiremos un video diario, me refiero de lunes a viernes, en el que en ellos saldrá una frase o un emoji. Tienen que estar muy atentas porque va a salir en cualquier parte del video, puede salir al principio, puede salir en medio, al final, ustedes tienen que estar ahí super pendientes, con los ojos bien puestos en el video. Todo esto va a formar una frase, que en el último video que vamos a subir del día viernes, las primeras dos personas que formen la frase y me la pongan en los comentarios del video del día viernes, serán las dos personas ganadoras. Obviamente todos los videos les tienen que dar like, comentar, un comentario. Esto será para todas las personas de aquí de la Ciudad de México, que yo les podré entregar como en un punto medio. Como también pueden ser de otra parte de la república, el envío correría por su cuenta. Y eso es todo muchachas, así de fácil. Facilísimo, pueden ganar. Y para que no se me vayan con las manos vacías, la primera frase o emoji es... Y recuerda que vamos a tener otros dos sorteos en Instagram y en Facebook, para que vayas a buscar la publicación, yo las voy a estar subiendo y también puedes participar desde ahí. Y esto es todo por el video de hoy muchachas, espero que les haya gustado, muchísimas gracias. No sé cómo más agradecerles, muchísimas gracias por estar aquí y por seguir cada video. Las quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que tengan buenas ventas y hasta luego. Bye.